José María Lizorti y Paula Chávez, filosos contra Chechubonelli tras acusarla de plagio. Helada noticias. Según revelaron en este es el show, la coreografía de Chechubonelli en el ritmo libre fue un plagio a un coreógrafo de Estados Unidos. Al bajo puntaje de Chechubonelli en el ritmo libre, obtuvo solo 18 puntos, le siguió otro golpe bajo. Desde este es el show descubrieron que la adaptación que hicieron del film El joven Manos de Tijera en forma de musical fue una copia de una coreografía extranjera. Es que, según se vio en un video, en Estados Unidos realizaron una performance muy parecida de baile clásico. Yo no lo puedo creer, acusó Lizorti cuando presentó la comparación de los bailes. Paula agregó. La condenan sus propias palabras. Porque dijo esto es una creación nuestra porque en la película no bailan. Carlos Bernal, por su parte, dijo que eso es, directamente, plagio. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.